¡El Café del Fotógrafo! Episodio 134 Muy buenos días a todos y a todas, soy José Barceló y estás escuchando El Café del Fotógrafo, tu podcast de fotografía con el que además de descubrir nuevas técnicas y recursos fotográficos vas a poder introducirte y evolucionar profesionalmente siempre que quieras de verdad vivir por la fotografía. Bueno, volvemos un sábado más, esta vez para continuar hablando de la luz, continuamos hablando de la luz en función de su dirección. Hoy os voy a hablar de la luz semilateral frontal, esa luz que nos viene igual que la de la semana anterior, es decir, viene frontalmente, pero ahora la tendremos un poco a un lado, ¿vale? Entonces decimos que es semilateral porque no está totalmente lateral y además sigue siendo una luz frontal. Aparte de eso, quería comentaros, o recordaros, mejor dicho, que en josebarceló.com barra ideas tenéis esa lista de posibles cursos que podemos hacer en el futuro y que podéis o bien votar por una parte, tenéis esa lista, hay un botoncito de cargar más para que os pueda salir la lista completa y sobre esa lista podéis dar votos positivos, votos negativos, en función de si os interesa más o si os interesa menos uno de esos cursos. Aparte de esto, otra cosa importante, el sábado día 11 de julio a las 5 y media de la tarde voy a estar, voy a hacer un directo en YouTube en el que me vais a poder hacer todas las preguntas que queráis, ¿vale? El tema es abierto, me podéis preguntar de lo que os dé la gana, me podéis preguntar sobre material, sobre técnica, sobre algo que no sepáis hacer de procesado, sobre yo qué sé, lo que se os ocurra, ¿vale? Cualquier duda, cualquier problema técnico, oye, José, ¿cómo harías una foto de no sé qué? Oye, José, ¿qué me conviene más en la situación en la que estoy, comprarme esto, comprarme esto, otro? Cualquier cosa que se os ocurra, ya sabéis, me la podéis hacer llegar antes o incluso el mismo día del directo, si estáis conectados allí a través del chat, me podréis hacer preguntas. Empezaremos a las 5 y media y durará media hora, una hora, dos horas, lo que haga falta, ¿vale? La idea es que tengáis todas esas dudas, todas esas cosas en las que pueda ayudaros, que queden solucionadas, con lo cual es un día que tengo bastante flexibilidad de horario, con lo cual hasta que se solucionen todas las dudas o hasta que me quede dormido delante del ordenador haciendo la emisión en directo. Así que bueno, vamos a ver, ya de una vez vamos a hablar de la luz semilateral frontal, vamos a ver cómo funciona, bueno, un poco el esquema de la semana anterior. Vamos allá. Bueno, como os decía, vamos a seguir un poco con el esquema de la semana anterior, cuando hablábamos de la luz frontal, de cómo la utilizábamos, todas estas cosas. Pues hoy vamos a seguir un poco este esquema, ¿vale? Primero recordaremos cómo es ese tipo de luz, veremos en qué situaciones podemos encontrarnos este tipo de luz, qué fotos podemos hacer, cómo podemos identificar esta luz en distintas fotografías y luego vamos a ver qué sensaciones nos ayuda a transmitir o qué aspecto, mejor dicho, van a tener las escenas o las fotografías que hagamos con este tipo de luz. Así que primero de todo, partiremos por recordar cómo es esta luz. Si os acordáis, hicimos un episodio en el que recopilamos las características principales de las distintas luces en función de su dirección. Os hablé de la luz semilateral frontal. ¿Cómo es esta luz? Pues es el tipo de iluminación que estáis viendo en el vídeo, los que me estáis viendo en el canal de YouTube, y es un tipo de luz que nos viene a los fotógrafos, nos viene por la espalda, pero un poco lateralmente. Es decir, no nos va a iluminar totalmente desde nuestra espalda y va a iluminar frontalmente al sujeto, como veíamos en la semana anterior, en la luz frontal, sino que ya nos iluminará un poco de un lado o un poco desde el otro. Es una luz que nos entrará a nosotros, o sea, incidirá sobre el sujeto, a unos 30, entre 30 y 60 grados. Lógicamente es desde que deja de ser frontal totalmente hasta que la luz es lateral totalmente. Pero normalmente, ya os digo, rondamos con luces que están, pues eso, entre 30 y 60 grados, ¿vale? Entonces, ¿en qué situaciones nos encontramos este tipo de iluminación, tanto de forma natural como en el estudio? Lógicamente, pues nos encontramos este tipo de iluminación en el estudio cuando colocamos el flash a entre 30 y 60 grados, ¿vale? Es un tipo de luz que ya os digo, no nos la colocamos justo detrás, como hacíamos con la frontal, sino que nos la colocamos un poquito a un lado. Es el tipo de iluminación que encontramos en los retratos de Rembrandt, ¿vale? Los retratos del pintor utilizaba este tipo de iluminación. A mí, personalmente, es un tipo de luz que me encanta, ¿vale? Me fascina este tipo de luz. De hecho, os hablaré la semana que viene de Pierre Gonard, que es un fotógrafo, creo que es de París, bueno, creo que es francés, y la cuestión es que utiliza el tipo de iluminación que utilizaba Rembrandt en sus retratos, pero lo utiliza para hacer fotografía, y es precisamente esta luz semilateral frontal, ¿vale? Es un tipo de luz que normalmente es una luz muy envolvente. En estudios se utiliza mucho, ¿vale? Pues sobre todo para retratos, pero también lo utilizamos en bodegones. Y, ya os digo, la encontramos, por ejemplo, si estáis fotografiando en un amanecer, y fotografiamos disparando hacia el sur oeste, es decir, el sol nos quedaría nuestra espalda un poco a un lado, disparamos hacia el suroeste o hacia el noroeste. En el atardecer sería el contrario, dispararíamos hacia el noreste o sureste, de tal forma que el sol volviera a quedarnos por detrás, pero un poco a un lado. También nos la encontramos, por ejemplo, en un interior, ¿vale? Si estamos haciendo fotos, sea de un objeto, sea de una persona, en un interior, y tenemos, por ejemplo, una ventana un poco por detrás nuestro, pero a un lado, ¿vale? Igual que con el sol, pero en este caso con una ventana. Normalmente, pues podríamos decir que es cuando estamos haciendo las fotos y tenemos una ventana más o menos a nuestro hombro izquierdo o derecho. Sería semilateral frontal izquierda o derecha, ¿vale? Eso sí que es exactamente igual. Simplemente la luz incide por una parte o por la otra. ¿Qué aspecto nos va a dar este tipo de iluminación? Ya os digo, es un tipo de luz que a mí personalmente me gusta mucho, porque normalmente es una luz, sobre todo si es una luz suave, que es una luz muy envolvente, ¿vale? Es una luz que da un aspecto como muy natural, muy real, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, si queréis precisamente conseguir ese aspecto en vuestras fotos, es muy interesante. Es el tipo de luz que seguramente habréis visto en los retratos típicos de toda la vida, ¿no? Ese estilo, cuando vemos una foto y dices, esta foto tiene pinta de ser un retrato de National Geographic. Pues normalmente este tipo de luz suele, o este tipo de fotografía de National Geographic, estos retratos, se suelen hacer precisamente con esta luz semilateral frontal y además bastante, bastante suave, ¿vale? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos aporta? Pues si me estáis viendo en el canal de YouTube, lo veis, ¿no? Que da un poco más de volumen que no la luz frontal. En este caso ya empezamos a tener volumen, empezamos a tener textura, pero con la ventaja, con el añadido, de que mantenemos ese color que nos ofrecía la luz frontal. Si os acordáis, la luz frontal era una luz con mucho color, pero con nada de volumen, era una luz muy plana. En cuanto sacamos el flash un poco a un lado, o la fuente de luz, la que sea, la sacamos un poco a un lado de la cámara, ganamos mucho volumen, porque ya aparecen sombras, pero mantenemos los colores, es decir, todo lo que es la escena, la vamos a ver con unos colores más vívidos, igual que los veíamos con la luz frontal. ¿Qué más? Pues si este tipo de iluminación, por ejemplo, la utilizamos en interiores, ya os digo, funcionará muy bien el tipo de iluminación semilateral frontal, pero suave, ¿vale? Porque dará ese aspecto como más natural. Viene bien, pues por ejemplo, en interiores, en un estudio, o en interiores, si estáis fotografiando a alguien en un despacho, en una cafetería, en algo donde, o a lo mejor en un patio debajo de un porche, ¿vale? En un sitio en el que digáis, oye, se identifica como un interior, aunque sea un exterior a la sombra, ¿vale? Se identifica como un exterior, pero esperamos una luz, pues relativamente natural. O incluso queremos darle un aspecto a esa persona, por ejemplo, más natural para que parezca más cercana, ¿vale? Lo que os digo, imaginaros en un despacho, una persona que quiere acercarse a su público. Pues es un tipo de iluminación que vendría muy bien. Sin embargo, si vamos a fotografiar en exteriores, quizás, sí, como que cuaje mejor un tipo de iluminación semilateral frontal, pero más dura. ¿Por qué? Porque al ser un tipo de iluminación dura, da la impresión otra vez de ser una luz más natural, más realista. Lógicamente, podéis hacer las mezclas como os dé la gana y darle el aspecto que queráis, ¿vale? No tiene por qué ser realista la foto. Pero es verdad que es un tipo de aspecto, que es un tipo de luz que nos da un aspecto así como muy natural, con lo cual se suele utilizar con estos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fotos podemos hacer? Como os comentaba antes, es la típica del retrato, ¿no? Es la típica de National Geographic, que ha utilizado mucho, mucho, muchísimo todos los reporteros de National Geographic. Las típicas fotos de fotografías, yo que sé, de una persona en un bar en Cuba o de una, yo que sé, en una aldea perdida de la selva dentro de una choza, ¿no? Pues todos estos retratos normalmente se fotografían con una luz relativamente suave y que venga desde un lado, ¿vale? Además, si son luces focalizadas, vienen muy bien precisamente para jugar con ese juego de luces, ¿no? Tengo la luz que me ilumina el retratado, pero por detrás esa persona tiene menos luz, con lo cual el retratado destaca mucho más. Viene muy bien también para, jugando con ese juego de luces, hacer fotografía callejera, fotografía documental y separar al sujeto que estamos fotografiando en la calle del fondo, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, una escena de calle en la que entre dos edificios se cuela un haz de luz y llega semilateral frontal al sujeto que justamente pasa por la calle y queremos fotografiar. Si tenemos ese haz de luz que se cuela entre dos edificios, seguramente por detrás de ese sujeto no estará recibiendo luz o recibirá mucho menos, habrá una zona de sombra. Con lo cual, viene muy bien precisamente para destacarlo, ¿no? Y que se vea perfectamente, por contraste de luminosidad, se vea perfectamente que es el protagonista de la foto. ¿Qué tipo de fotos podemos hacer? Pues os hablé ya de ella en el vídeo de fotografía, ¿cómo era? Fotografía gastronómica con luz natural. Os decía que es un tipo de luz que se utiliza también mucho en fotografía gastronómica y que además es muy fácil de manejar si lo utilizáis con luz natural. Con luz artificial, pues lógicamente igual de fácil porque podemos elegir exactamente dónde colocar la luz. ¿Más fotos que podemos hacer? Pues en un edificio, pues lo mismo, ¿vale? Vamos a poder fotografiar un edificio con la ventaja de que le va a dar más volumen a ese edificio. ¿Por qué? Porque una de las paredes estará iluminada y la otra quedará en sombra. Con lo cual eso es precisamente lo que buscan los arquitectos, ¿no? El proyectar las distintas estructuras del edificio de tal forma que se vean los volúmenes y demás jugando con la luz y las sombras. ¿Más fotos que podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo, creo que os he hablado de todo, en un retrato, en bodegones, en paisaje... Bueno, en un paisaje no lo había nombrado. Viene bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es el tipo de luz que además tenemos al amanecer y al atardecer y que nos ilumina un poco semilateral, con lo cual aumenta muchísimo el volumen, aumenta mucho la textura. Por ejemplo, vamos a ver cómo las montañas, en lugar de parecer planas, como tendríamos con una luz frontal, aumentan muchísimo más su volumen. Con lo cual dejamos de tener un paisaje totalmente plano y tenemos profundidad en el paisaje, que al final es lo que suele interesarnos en fotografía de paisaje. En cuanto a la medición de esta luz, suele funcionar muy bien la medición matricial. ¿Por qué? Porque como no tenemos grandes sombras, porque la luz todavía sigue siendo frontal, el manejar una medición de la luz matricial nos va a sacar una media, va a ser bastante correcta esa medición, con lo cual es una luz que sigue siendo fácil y que podemos manejar con esa medición matricial. Aparte de esto, lógicamente, si queréis medir la luz en modo puntual, pues lógicamente será más preciso. Yo personalmente, es el tipo de medición que prefiero utilizar en el 90% de las fotos que hago, pero simplemente porque de esta forma puedo conocer la distinta luminosidad de cada uno de los elementos de la escena. Pero bueno, es una cuestión de que ya os digo, midiendo en medición matricial o evaluativa, multipunto, dependiendo de la marca, la llamará de una forma o de otra, de la marca de la cámara, entonces es la medición que suele ser más fácil y que suele funcionar bastante bien. Si vemos una foto con este tipo de iluminación, con esta fuente de luz, semilateral frontal, ¿cómo vamos a identificarla? ¿Cómo vamos a poder decir, anda, mira, esta foto sí, esta foto está hecha con una luz semilateral frontal? Pues precisamente, lo que haremos será, como siempre, buscar las sombras y buscar los reflejos. En el caso de un retrato, pues por ejemplo, veremos que la sombra de la nariz es una sombra cortita, ¿vale? En mi caso, me está iluminando, me llega más o menos hasta el pómulo, pero no llega mucho más allá, es decir, tenemos la cara prácticamente iluminada por completo, tenemos sombra de la nariz, la sombra de los labios, la sombra de la barbilla, es decir, aparecen sombras, pero son sombras bastante cortitas, ¿vale? Además, se ve como una parte de la cara está ligeramente más iluminada que la otra, pero eso no quiere decir que nos quede media cara en sombra como pasará con una luz totalmente lateral. En el caso de un edificio, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Lo que decíamos, una parte de la fachada estará iluminada, la otra nos quedará a la sombra, la que quede perpendicular, pues lógicamente no recibirá luz, quedará a la sombra y si está un poco en diagonal, pues recibirá menos luz que la fachada que reciba toda la luz. En el caso de que estemos viendo una fotografía de un bodegón, pues pasará lo mismo, los elementos de ese bodegón estarán prácticamente iluminados por completo, pero vamos a ver que una zona está ligeramente menos iluminada y que nos están proyectando sombras sobre la base del bodegón, nos estará proyectando sombras un poco hacia el fondo de la foto, es decir, vamos a ver que las sombras caen un poco laterales en diagonal hacia detrás del elemento que estamos iluminando. En el caso de un paisaje, pues lo mismo, las sombras de los árboles, de las montañas, de las rocas, de lo que sea que pueda proyectar sombra, pues va a caer hacia atrás, pero no totalmente hacia atrás como en la luz frontal, sino un poco hacia un lado. Entonces, vamos a ver cómo tenemos ese tipo de elementos iluminados prácticamente por completo, pero con una parte que sí que tendrá sombra. En cuanto a los reflejos, en cuanto a los brillos, pues por ejemplo, en un retrato vais a ver que en los ojos aparece el brillo igual que en la luz frontal, pero aparece desplazado hacia un lado. Aparece en los dos ojos, si la persona está mirando a cámara, lógicamente, aparecerá en los dos ojos, pero veréis que en el ojo que está más cerca de la luz, ese brillo aparece en el ángulo exterior del ojo, en la parte exterior del ojo, y en el ojo que está más lejos de la luz, ese reflejo aparece en la parte interna del ojo, es decir, más cerca de la nariz, para que nos entendamos. Entonces, ya no solo nos chiva ese reflejo que es una luz semilateral frontal, sino que además nos está chivando de dónde viene esa luz, va a venir de la parte de donde quede ese reflejo. Así que bueno, un poco a modo de conclusión, diríamos que la luz semilateral frontal es un tipo de luz bastante natural, bastante realista, que si es una luz suave es muy envolvente, ya os digo, repito, es un tipo de luz que a mí me gusta mucho utilizar, y es un tipo de luz que mantiene el color, da mucho volumen, empieza a dar bastante textura, no tanto como la luz semilateral, perdón, como la luz lateral, pero sí que ya empezamos a tener bastante volumen y bastante textura manteniendo el color y además con una gran ventaja añadida y es que es una luz muy, muy fácil de utilizar. De hecho, por ejemplo, si estáis haciendo un retrato, se puede hacer un retrato fabuloso, solo, única y exclusivamente con una luz que venga semilateral frontal. Si luego, por ejemplo, queréis suavizar un poco más la parte de las sombras, pues simplemente metiendo un reflector ya quedan esas sombras más rellenas, es decir, estamos añadiendo luz a esas sombras, estamos rellenándolas y ya no quedan sombras tan oscuras. Así que ya os digo, con una sola fuente de luz y un reflector podéis hacer auténticas maravillas con este tipo de iluminación. Así que bueno, como os propuse la semana pasada, vamos a, para este fin de semana os voy a proponer que busquéis escenas en las que, o creéis escenas y las vais a iluminar vosotros, donde utilicéis una luz semilateral frontal, hagáis las fotos y si os apetece las compartáis en el grupo de Facebook. Así que bueno, os dejo toda esta información que os he dado, os la dejo puesta en la escaleta, en las notas del episodio, os dejo también los enlaces en el mismo artículo en josebarcelo.com barra podcast barra 134, tenéis allí todo el tema de los retratos de Rembrandt, os dejo también el vídeo de la fotografía gastronómica con luz natural y bueno, simplemente recordad que en josebarcelo.com tenéis ya disponibles 118 clases que si sois suscriptores podéis acceder a todas ellas de inmediato y que tenéis precisamente un curso en el que os explico con ejemplos en el estudio todo este tema de las distintas direcciones de la luz es el curso de introducción a la iluminación de estudio así que bueno como os digo siempre muchísimas gracias por estar aquí un día más gracias por compartir el podcast por vuestros comentarios que me vais dejando en iVoox y que me encanta porque podemos ir conociéndonos de los comentarios que me estáis dejando también en los vídeos en YouTube de bueno de todo lo que estáis haciendo ¿vale? que estáis animando muchísimo el podcast cada día sois más los oyentes y cada día sois más los que me escribís para hacer esas consultas y por eso también he propuesto este episodio en directo o esta emisión en directo porque no será un episodio del podcast pero esta emisión en directo el 11 de julio a las 5 y media sábado acordaros 5 y media de la tarde hora española así que bueno muchísimas gracias por estar aquí un día más muchísimas gracias a todos los suscriptores porque hacéis que todo esto siga adelante mucho ánimo y a disfrutar y a disfrutar pues